hola hola buen día mis chicas como están bienvenidas aquí a un vídeo más bienvenidas a mi canal espero se encuentren bien el día de hoy como vieron en el título este es un vídeo de limpieza express así es quiero que me acompañan a acomodar este desorden acomodar en la cocina y vamos a hacer una rica y deliciosa receta de albóndigas así que si empecemos este vídeo el día de hoy y espero se queden hasta el final bueno aquí voy a empezar con la cocina voy a empezar organizando antes de limpiar voy a colocar cada cosa en su sitio ya los platos están secos así que los voy a colocar donde va cada uno espero se encuentren bien déjenme sus comentarios cómo han estado qué les ha parecido pues que he estado ya un poco más activa por aquí por este canal espero que les esté gustando todos mis vídeos no olvides darle like y suscribirte a mi canal para que sigas viendo más de mi contenido y pues bueno esta es una limpieza express esa limpieza express las hago casi todos los días pues porque en la cocina acá ratico se está ensuciando es desorganizando así que si esa es una limpieza es rápida no en una profundo no esto lo hago todos los días cuando no hago de esas limpiezas que limpio todo saco todo no esa es una limpieza de la rutina de todos los días así que sí bueno aquí ya acomodé los platos ahorita vamos a lavar lo que la losa sucia hay más que todo hoyas entonces acompáñenme a lavar esas hoyas acomodar todo espero que no se queden hasta el final de este vídeo y Bueno, los que ya me conocen por aquí Saben que no me gusta cocinar con la cocina sucia Así que vamos a limpiar aquí bien la estufa Yo sé que se vuelve a ensuciar Pero pues bueno, nada como utilizar las cosas limpias y aseadas También como pueden ver mi cocina es pequeña Así que para hacer algo tengo que desocuparla Dejar espacio Así que pues sí, por eso siempre el paso a paso antes de cocinar Es recoger todo y limpiar Aquí ya estoy terminando con el orden y la limpieza de la cocina La verdad fue muy rápido Todo quedó listo Como les comenté voy a hacer unas albóndigas de almuerzo Así que les quiero enseñar el paso a paso Para que la hagan porque la verdad es deliciosa y fácil Y pocos ingredientes Así que sí, vamos a hacer unas ricas y deliciosas albóndigas Vamos a necesitar un tomate bien maduro Lo picamos en tiritas o julianas Miren así, tiene que estar bien rojo el tomate Porque si está verde va a quedar con un toque ácido Así que no Después vamos a picar en julianas Media cebolla cabezona Cebolla blanca Así como están viendo aquí en tiritas Yo utilicé dos dientes de ajo Si no te gusta tanto el ajo utiliza uno o medio Pero el ajo le da un sabor espectacular a todas las comidas A mí me encanta, me fascina el ajo Lo pico bien pequeñito para que no se sienta tanto Y bote todo su aroma Dos dientes de ajo Y lo colocamos aquí Ya prendí a fuego medio Le colocamos aceite de oliva Y sofreímos en las verduras También voy a colocarle Pedacitos de pimentón Ese pimentón en rojo Solamente un poquitico Y ya Y colocamos todo a sofreír En fuego medio Esta receta es muy buena para los niños Que no se comen así las verduras Si, entonces Y como la carne es molida Entonces va a ser muy fácil para ellos comer Miren, aquí en el bowl Tengo ya una libra De carne molida de res Le coloco sal Vamos a condimentar a gusto Le coloco ajo en polvo Le coloco tomillo Y le vamos a colocar un huevo Un huevo entero Y vamos a revolver A amasar Para que se integre bien todos los ingredientes Estas bolitas de albóndigas Estas bolitas de albóndigas También si quieres Puedes hacer un guiso Y lo puedes acompañar con pasta Vamos a colocar esta harina pan Dos cucharadas soperas Más o menos No le coloco más Para que no vaya a quedar Como densa El albóndiga Si le colocamos en mucho En miga de pan Va a quedar un poco dura Así que no Queremos una albóndiga suavecita Y miren Aquí ya En el guiso Coloqué agua Vamos a esperar A que se caliente A que hierva Y estoy amasando Las albóndigas Para que las formemos Estas albóndigas Las vamos a hacer De un tamaño mediano Pero todas Tienen que ir del mismo tamaño Para que se cocinen igual Entonces vamos a hacer Todas estas albóndigas Esperamos a que se cocine bien El sofrito Aquí ya tengo Las albóndigas Armadas De una libra De carne De tres molidas Me salieron El prece El prece bolitas De albóndigas Y bueno Vamos a condimentar Ahora el guiso Le coloqué aquí Hojitas de laurel Tomillo Tomillo Vamos a colocarle Color Sal Sus condimentos Al gusto Vamos a colocarle Un pedacito De este Caldo de res Vamos a partir Un pedacito Miren Es este Vamos a colocarlo ahí Como ya está caliente El set deshace solo Y vamos a ir colocando Las albóndigas Vamos a colocarlas Separaditas Así Ellas no se te van A dañar A desbaratar Como te digo La puedes acompañar Con pasta O con arroz Y pues bueno Te va a quedar Delicioso Es súper rápido Aquí le estoy colocando Papa Si tú no comes Harina Ni nada de eso No le coloques papa Pero sí Le coloqué Papa amarilla Y papa Y parda De la grande Así que vamos a dejar aquí Así está A fuego medio Y dejamos que se cocine Bueno Ya por aquí Seguí con mi limpieza Vamos a limpiar Aquí la sala Vamos a limpiar Bien aquí Los muebles Porque aquí la niña Pinta Juega Hace de todo Así que siempre Deja basurita Vamos a limpiar Bien el polvo Como les comento Esta es mi rutina De todos los días Una limpieza Así es rápida Para que la casa Este bien limpiecita Todo el día Aquí como ven En mi mueble Ya están un poco Como desgastados Así que Coloco estas cobijas Para que la niña Este más cómoda Entonces sí Colocamos esta cobija Mi sala Es pequeña Así que No tiene mucho Por arreglar Y ni limpiar Así que sí Aquí está En María José Como la pueden ver Ahorita vamos A limpiar Los pisos Los que ya Me conocen Saben que no me gusta Barrer Yo voy Trapeando Y voy sacando Todo lo que hay En el piso Y entonces Vamos a ir Limpiando Todo Limpiando 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 Miren así va el almuerzo Estas deliciosas albóndigas Ahorita lo que voy a hacer es colocarlo a fuego bajo Y ponerle tapa para que se cocine bien Pero miren como está quedando Delicioso Bueno ya por aquí Yo ya terminando con mi limpieza Ya limpiamos todo bien Pues como pueden ver así Por encimita todo rápido Y así vamos terminando También con el piso Vamos limpiando el piso Sacando juguetes María José todos los días pinta Todo el día saca juguetes Así que siempre me deja En el piso papel Me deja cosas Así que vamos a ir Limpiando todo bien Y no olviden Dejarme sus comentarios Recuerden comentarios positivos Comentarios que sumen Y no que resten Yo los estaré Leyendo y respondiendo Aquí ya estoy Acabando con mi limpieza del día Lista para empezar Este día con toda Con la casa bien limpiecita Agradable Y si Por aquí les muestro Como quedó Miren así quedó la sala Quedó despejada Limpiecita Miren como quedó Limpiamos bien Aquí quedó el comedor Ahí en la silla del comedor Tengo mi computador Mi agenda Y mi cuaderno Porque como saben Todos los días veo clase de inglés Así que sí Ahí la tengo a la mano Así quedó Sala Comedor Y cocina Miren esto quedó Limpiecito Limpiecito No olvides suscribirte Dale like Si te gustó este video Activa la campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise cada vez Que subamos un nuevo video Y bueno Eso ha sido todo por hoy Nos vemos pronto Chao